Pareciera que también la izquierda, entonces, en ese giro que ha dado el espectro político en términos generales hacia la derecha, también la izquierda se ha ido moviendo hacia el centro, ¿no? Lo que pasa es que, lastimosamente, parte la realidad, ¿no? El desplome de bloques soviéticos, pero también la falta de argumentos, de solidez, como que si nos dejamos convencer por el discurso hegemónico. Muchos ya creen que economía es sinónimo de capitalismo liberal y que no hay saliva de eso. Que ya no es una ideología, es modernidad, ¿me explico? Que no hay marcha franca, y no es cierto. Pero no tienen los instrumentos teóricos, los argumentos académicos para contraestar eso. Entonces necesitamos una mayor masa crítica de pensadores de izquierda con los pies sobre la tierra, porque a mí esos pensadores todavía están en la lucha de clases del siglo XIX, ¿no? Entonces, para proponer alternativas a este neoliberalismo, a este nuevo capitalismo liberal que nos ha envuelto en las últimas décadas. Entonces, sí, sí creo que hay que desafiar esas ideas, pero como algunos proyectos políticos y algunos sectores no tienen esa capacidad, se someten a esas ideas. Y se vuelve esa izquierda light, esa izquierda centric, esa socialdemocracia, donde quien es izquierda. Entonces, entonces, aquí cabría una pregunta que ya es más conflictual, pero bueno, como estamos dando saltos de arriba a abajo, ya tú, hace rato que ya... ¿Qué pasó con el socialismo del siglo XXI? Ya parece mala palabra, la extinco. Pero yo estoy dispuesto a repetirlo una de mis veces, cuando nosotros definimos el socialismo del siglo XXI, está más vigente que nunca. Por ejemplo, la palabra justicia es algo transversal. Justicia socioeconómica, justicia de género, justicia étnica, justicia intergeneracional, lo cual significa responsabilidad ecológica. Por ejemplo, valores de uso más que valores de cambio, y eso está cada vez más vigente. Ahora el principal factor de producción es el conocimiento. El conocimiento es un bien de consumo colectivo sin responsabilidad en el consumo. Que tú sepas algo no implica que yo lo sepa, que tú lo utilices, que yo lo utilices. Entonces, todas esas eran posturas, crear esos valores de uso, sus bienes comunes. El socialismo del siglo XXI está más vigente que nunca, pero ha sido tal la propaganda, que nuestra propia gente muchas veces tiene temor de nombrar a la banda, después nos relacionan con Chávez, y yo mismo mucha Chávez, después nos relacionan con el proceso cubano. No importa, tengamos capacidad de tener nuestra idea. ¿Puedo explicar qué es el socialismo del siglo XXI? No, no es fácil. No lo he entendido. No se lo pueden paquetar en conceptos sencillos, porque básicamente son principios más que modelos, pero les puedo decir algunos principios. Por favor. Coincidentes con el socialismo tradicional y otros no coincidentes. Por ejemplo, clave, y que nos diferencia enormemente del liberalismo y lo que hemos vivido en los últimos 20 años, supremacía del trabajo humano sobre el capital. Si usted ve, Jorge, lo que se ha hecho con las políticas económicas en los últimos 20 años, es convertir al ser humano en un instrumento más de producción en función de las necesidades de acumulación del capital. Y aquí viene la tercerización, el trabajo por hora, la flexibilización laboral, etc. Eso es la antítesis del socialismo del siglo XXI. Para nosotros, el trabajo humano es un factor más de producción, es el finismo de la producción. Otro concepto clave, que lo conversábamos con Fernando, ¿qué pasó con el suma causal? Plantea una forma de conmovisión mucho más ambiciosa, mucho más radical, que no asocia el éxito con la capacidad de acumulación, sino con un bienestar mucho más agradero, mucho más familiar de una presencia. En fin, hubo un concepto decalado, que no sé si se entendió del todo en los países. Es transversal de la Constitución, exacto. Que habían buenos viviles. Ese es el problema, ¿no? Que dentro de tu propio equipo, tiene disenso, y está bien el disenso. Pero hay que discutir en función de un proceso dialéctico, llegar a un consenso, ¿no? Llegar a una propuesta única, y todos construían función de eso. La gente para la cual el buen vivir es la premodernidad. Es un absurdo. O estamos ya hablando de cosas que, pues bueno, seamos los primeros en conservar la naturaleza, después lo tenemos que respetar, cuando todavía no hemos logrado superar la pobreza. Cualquier cosa la discutimos al día siguiente, superar la pobreza, que es la manera que estamos haciendo más. Entonces, sí nos faltó tal vez crear un consenso más sólido alrededor de un solo concepto de buen vivir. Y otro concepto que lo tenemos que preguntar. ¿Qué es el correízo? Yo quiero preguntarle a Rafael Surrea. ¿Qué es el correízo? Bueno, a mí me molesta mucho este término. Es personalizar un proyecto que trasciende con mucho de una sola persona. La que más gente yo también la tuve que empezar a utilizar, porque todo el mundo la utilizaba. Era una categoría política. Pero hay que disputar el concepto, porque parece que los adversarios definen al correízo. Y deberíamos ser nosotros los que definamos lo que es la identidad política, la más potente que es el país. Creo que el correízo de la Revolución Ciudadana por los que hicimos 10 años de gobierno. Nos dicen populistas, es el gobierno más técnico de la historia. Vean el correízo de los miembros de mi gobierno. Populismo es decir que se va a dar la vuelta a la Virgen del Panecillo. Pero como se llaman liberales, entonces ellos no son populistas. Para ellos ser populistas es ser popular. Ser más antipático de un cáncer de páncreas es ser técnico. Nosotros demostramos que podemos ser altamente técnicos con gran apoyo popular. Y ahí está el indicador. Un gobierno extremadamente exitoso. Ese es el correízo. Una visión de justicia. Y no porque queramos responder a nuestro fundamentalismo. Por ejemplo, siempre nos preguntan la gente de izquierda en América Latina ¿Qué país del mundo se ha desarrollado con la izquierda, con el socialismo? Aunque hay respuesta a esa pregunta. No es la pregunta pertinente de la América Latina. La pregunta pertinente para América Latina ¿Qué país de América Latina se ha desarrollado con el capitalismo liberal? Ninguno. Entonces obviamente no podemos ir haciendo lo mismo. Eso sería llegar a la insanidad. Decir a Einstein. Entonces hay que proponer nuevas cosas. Y nosotros lo hicimos con una visión del mundo de justicia, de equidad, de dignidad, sobre todo el nivel hombre. Pero también con alta capacidad técnica. No solo el voluntarismo. La recta intención. Porque el voluntarismo incompetente ha hecho tanto daño en América Latina como la corrupción. Con nadie está repleto el voluntarismo incompetente. En fin, algunas cosas totalmente irrazonables y la aplauden en su propia cadena muchas veces. Entonces hay que tener recta intención. Buscar el bien común que es la razón de ser del poder político y de la autoridad. Pero con capacidad. Eso no es un incidente de la entidad. Hay que definir lo que es el corrupción. Hay que hacer el libro rojo del corrupción, el libro azul del corrupción, el libro de la arqueología. Yo prefiero el socialismo a siglo XXI. Lo que sale un poco más. Pues se quedó media y al principio. Y por ahí hubo gente que se apropió del concepto de que lo desarrolló. Yo no estoy de acuerdo con ese desarrollo de este alemán que ya está muy bien. Dietrich. Dietrich. Bravo. Sí. Pero yo alguna vez le planteé una entrevista hace unos años de ubicar el corrupción como un significante un significante vacío ubicando un poco la tecnología de Laclau. Usted conoció muy bien a Laclau y a Chantal Mou. Y personalmente no a Chantal sí. A Chantal sí. Pero a Ernesto. Bueno. Yo leí su libro pero escribía esotérico. Es muy jodido. Qué difícil. Revesado. Qué difícil. Pero yo creo que es un significante que hay que usarlo hay que emplearlo. Muchas veces se interpreta esto de una forma equivocada. A mí alguna vez se me ha dicho lo que tú planteas es superar al corrupción. No se supera al corrupción. Pero que hay que trascender al corrupción y permearle a esta identidad de las demandas. Inclusive demandas en las que usted no está totalmente de acuerdo. Por ejemplo yo sé que es un tema como feminista. Cuando... Yo soy feminista. Pero una cosa es creer que las mujeres deban tener los mismos derechos que los hombres. Otra cosa es que si no está a favor del aborto en todo rato bajo cualquier circunstancia es que no soy feminista. Yo no soy feminista. Si es por eso no soy feminista. Pero si es creer que los hombres y mujeres deben tener los mismos derechos me he dado mi vida para eso. Pero justamente como un ejemplo yo creo que hay que potenciar sobre todo pensando en el programa joven presidente. Yo creo que esto es un tema que se está instalando ahora mucho más que antes. Y si hay una demanda de los jóvenes por visitar estos temas por lo menos en el debate público. Y no sé si el periodismo tenga ayer como base de sesión política de anargurar la bandera hay una gran discusión obviamente nos hemos quedado sin batería. Esto sigue grabando. Ah, bueno, sigamos. Pero mi posición no es la de todos y diría probablemente a todos los que quieran mayoritarios. Somos un movimiento pluralista pero yo creo que hay algunos errores hay algunos lugares comunes que no son tan ciertos. Eso los jóvenes quieren. Bueno, ¿qué mayor prototipo de ese discurso y candidato como Andrés Arauz? Feminista, animalista le encanta la tecnología pro-aborto pro-matrimonio gay y nos arrasaron entre los jóvenes feministas nos arrasaron entre las mujeres ¿Pero usted cree que esa fue la causa? Ahí está la estadística. Ya, pero... A ver, ¿cuál? O sea, por supuesto que esa no es la causa. No, con un error. Por supuesto que no es la causa. ¿Sabes cuál es la causa?